¿Qué es el Partido Conservador? El Partido Conservador, yo pienso que con la gente joven que está llegando, con ese cambio generacional que se está dando, va a ser un partido que nuevamente va a tener un número considerable de seguidores. Y vemos también cómo el partido hace presencia, está haciendo mucha presencia en los distintos municipios de Colombia, en las regiones. Es un partido que es fuerte en las regiones y ahora tenemos que hacerlo fuerte en los centros urbanos. ¡Suscríbete al canal!